Bienvenidos un día más a nuestro canal de embarazo y bebés. ¿Quiero comprar la cuna para el bebé? Pero ¿cómo debe ser? Tranquila, con este vídeo sabrás cómo elegir la mejor cuna para tu bebé y tu familia. ¡Acertarás seguro! Si eres un visitante nuevo, suscríbete al canal cliqueando aquí abajo. Publicaremos nuevos vídeos todas las semanas. El descanso del bebé será una de las cosas que os preocupará como padres primerizos. Los bebés recién nacidos pasan gran parte del día durmiendo y la cuna se convertirá en uno de los espacios en los que estarán más tiempo. Además, el sueño es importantísimo para su crecimiento y desarrollo, por eso la cuna que elijáis debe ser confortable y segura. El día que vayas a comprar la cuna para tu bebé, deberás considerar el uso que vayas a darle desde que nazca hasta que sea mayor. Pero no solo eso, existen otras muchas cosas a tener en cuenta. Te explicamos todos los detalles y características que debes tener en cuenta a la hora de elegir la cuna más adecuada para tu bebé. ¡Comencemos! ¿Cómo debe ser la cuna? Características indispensables. 1. ¿Qué función le vas a dar? ¿Has pensado en practicar con lecho con tu bebé? ¿Planeas viajar a menudo con tu pequeño? ¿O quizás te gustaría invertir en una cuna que se vaya adaptando al crecimiento del niño? En el mercado encontrarás muchas opciones para cada situación, pero puedes encontrar mucha más información en nuestro vídeo sobre tipos de cuna. Ahí te lo contamos todo. 2. Ruedas. Las cunas con ruedas son muy prácticas, ya que podrás moverlas fácilmente, e incluso en el caso de las cunas pequeñas, son estupendas para llevar a tu bebé contigo. Sin embargo, es muy importante que las ruedas de la cuna cuenten con freno para que los movimientos del bebé no la muevan. Así que recuerda tener los frenos puestos siempre menos cuando quieras desplazarla. 3. Altura de la base de la cuna. Elige una cuna que te permita poder modificar la altura del somier. Esto resulta de gran ayuda para poder bajarla conforme tu bebé se vaya haciendo más mayor. Lo ideal es que tenga una altura de 60 cm desde el suelo cuando sea pequeño y unos 30 cm cuando el bebé sea más mayor. Al poder elegir la altura del somier, evitarás que el bebé pueda saltar de la cuna cuando se ponga de pie. También te resultará más cómodo acostar y levantar a tu bebé cuando aún no se ponga de pie. Me lo agradecerás en un futuro. 4. Barandilla. Poder abatir o deslizar la barandilla lateral es una opción muy cómoda para acostar o levantar a tu bebé. Pero cuidado, debes de tener en cuenta que tenga un mecanismo de bloqueo que impida que el bebé pueda moverla. Recuerda que si esta opción no te parece práctica o segura, puedes encontrar cunas que mantienen la barandilla fija. 5. Colchón de la cuna. El colchón es una de las partes más importantes de la cuna, ya que garantiza que el bebé esté cómodo y descanse profundamente. Lo ideal es que tenga un grosor entre 12 y 15 cm para que aguante el peso del bebé sin deformarse. Otro detalle muy importante es garantizar que el espacio entre el colchón y la cuna no sea superior a 4 cm, pues el bebé podría quedar atrapado en el hueco. Asegúrate de que el colchón sea plano pero firme. Es buena idea que tenga una funda impermeable y una capa de protección para evitar bacterias, ácaros y hongos. Y recuerda, no se aconseja utilizar cojines o almohadas hasta los 2 años. 6. Medidas de la cuna. Las cunas normales suelen tener una medida estándar, que se adaptan a un colchón de 60 x 120 cm. Sin embargo, estas medidas varían en función del tipo de cuna. Si optas por una minicuna o moisés, el espacio se reduce y no tendrás problema para moverla. Por otro lado, si optas por una cuna convertible, el espacio de la habitación del bebé debe medirse para asegurarte de que podrá ocupar el espacio de una cama estándar. Ten en cuenta, además, el tamaño de las puertas y pasillos si eliges una cuna con ruedas que vayas a necesitar desplazar. 7. Material. El material más habitual en las cunas es la madera. Además de ser resistente, son económicas y muchas de ellas incluso más ecológicas. Aportan un toque más cálido y clásico a cualquier ambiente y puedes encontrarla pintadas para adaptarla a cualquier lugar. Otro material utilizado en la fabricación de cunas es el aluminio. Es ligero y resistente, pero al disponer de partes metálicas hay que tener en cuenta que éstas deben estar protegidas. El plástico es un material menos habitual, pero puedes encontrarte con algunos modelos de cuna, especialmente las de viaje. Aunque son muy prácticas, son menos resistentes. Y por último, están las cunas de mimbre. En este tipo de cunas encontraríamos los cucos o moisés perfectos para bebés recién nacidos. Actualmente, las cunas que puedes comprar en tiendas de bebés cumplen con las normas de seguridad mínimas exigidas. Sin embargo, es recomendable que prestes atención a cada detalle para evitar accidentes. Tu bebé pasará mucho tiempo en ella, por lo que debe ser un espacio acogedor y seguro que le aporte tranquilidad. ¡Hasta la próxima!